Música Pues no sobra decirlo, ya casi todos lo saben, pero las personas nuevas sobre todo. Nuestras predicaciones son preparadas generalmente con mucho más de dos, tres meses de antelación. Y eso sale anunciado en la website y sale en una hoja de programación que le llega a los diferentes departamentos. Digo esto porque no quiero por ningún motivo que alguien pueda pensar que mi predicación es una respuesta a tu problema, que yo conozco tu problema. Mi predicación es una respuesta a lo que Dios me dice en privado meses antes de lo que debo hacer y que seguramente Dios conociendo tu estado hoy me habló hace dos, tres meses sobre lo que necesitabas hoy. Alguien dígame, ok. Eso para evitar muchos vicios que algunos pastores tienen. Escucha una consejería el viernes y eso predica en el domingo. En esta casa no pasa eso, en esta casa se anuncia con mucho tiempo antelación lo que vamos a predicar, ok. Ok. Vamos con nuestro tema de hoy. Diga conmigo este título, diga, no huyas de tu destino. Los mismos siete decían, mira el que está a su lado, dígale, no huyas de tu destino. Para eso les invito que abran sus Biblias en el libro del profeta Amos, capítulo 5, versículo 19, Amos 5, 19. Damos nuestro saludo para toda la gente del Facebook y de radio también que nos escuchen a través de Redecur Radio. Bendiciones para todos. Amos 5, 19, dice así, escucha esta palabrota, esto es calibre grande. Oiga esto. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si se entrare en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Te lo repito? Ni los siete dijeron también ahora. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y se apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Para poder entender bien el tema que el Espíritu nos da hoy. Es necesario que entendamos y tengamos claro. Que Dios trazó un plan para tu vida. Dios te estableció propósitos sobre tu vida. Para darte bendición. Para preservarte hasta el día de hoy. Si hasta hoy tú estás vivo. Es porque Dios tiene cosas que hacer en ti y contigo. Es decir, la gente que amamos a Dios no vinimos a la tierra por casualidad. Vinimos porque hay un propósito en el cielo con nosotros. Si tú no tienes claro eso, tú te verás como un ser humano independiente esperando que el Dios del cielo te ayude. Y esa no es la visión de Dios para ti. Tú eres un hijo de Dios. Dice la Biblia que te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un plan para tu vida y hasta que tú no entiendas eso. No sabrás para qué estás en esta tierra. Ok, así lo dice el salmista. Salmo 139. No, de los salmos más bellos. Versículo 15 al 16. Dice así. Escuche esto. Escuche lo que el Espíritu dice. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Wow, esto es poderoso. Para mí es maravilloso. Cuando yo estuve estudiando esto, para este mensaje. Me, 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 me tuve que escapar a fuerza de no llorar. Cuando me entendí que yo soy alguien a quien Dios ha planeado con mucho detenimiento. Para mí es maravilloso saber que Dios planeó mi vida. Que no solo la planeó, sino que tiene escrito en un libro todo lo que quiere hacer conmigo. Se tomó el tiempo de escribir para que quedara sellado lo que Él determinó para mi vida. ¿Por qué Dios dejó escrito en un libro si Él todo lo sabe? Porque Él quiere que ninguna circunstancia en el paso de mi vida me aísle de lo que Él planeó. Dios no está improvisando con tu vida. Tal vez tú sí improvisas con tu vida. Y tal vez tu familia, tu cultura y donde naciste. Improvisaron contigo, pero Dios no improvisa contigo. Dios tiene un plan claro para tu vida. Yo me imagino, dentro del ocio espiritual que suelo mantener. Me imagino a Dios mirando mi presente y revisando cada día mi estado. ¿Cómo va Rubén? Y me lo imagino comparando mi día con el plan que Él tiene escrito en su libro que yo supongo que lo debe tener en su cabecera. En su mesita de noche. Me imagino que Dios, estoy hablando alegóricamente, ¿no? Algunos aquí dicen, para todos están hablando de herejía, es que Dios se acuesta a dormir, ¿no? Están hablando alegóricamente. Yo me imagino que Dios se recuesta y antes de adormirse, entre comillas, toma el libro y dice, voy a ver cómo va mi muchacho. Porque aunque usted no lo crea, para Él todavía soy su muchacho. Porque Él es eterno y yo soy apenas un muchachito de 52 años. Revisa el libro y dice, ¿cómo vamos? Hay que encauzarlo. Llama a los ángeles, encaúsenme de este muchacho. No dejen que se me tuerza. Métanmelo por el camino, aquí está escrito. Y el ángel le dice, ¿pero cómo hacemos? Lea, lea lo que yo determiné para Él. Y entonces, Dios quiere asegurarse cada día que su plan para mi vida se pueda cumplir. Desde la óptica del texto que leímos ahora en el Salmo. La felicidad no se construye. La felicidad no se construye. La felicidad se recibe, se obedece y se descubre en sujeción a Dios. Un ser humano es feliz no por lo que haga, sino por lograr estar en las manos y en el plan de quien lo diseñó, que es Dios. Alguien dígame, dígale a quien está a su lado. Dios te hará feliz. Vamos a hablar de esto de huir del destino. Vamos a Lucas capítulo 9. Leamos algunos versículos y encontremos allí al menos tres tipos de personas que llegan a Jesús buscando su destino de una forma equivocada. Lucas 9. Vamos al versículo 57 y 58. Yendo ellos uno le dijo en el camino oiga lo que le dijo este señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús a él. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, esta persona encuentra a Jesús y le dice señor yo voy con usted a donde usted vaya, lléveme. Y Jesús lo para en seco y le dice hey piénsalo dos veces pequeño porque yo no tengo ni donde recostar la cabeza. Te apuntas para el viaje. Este es el tipo de personas que aceptan su destino con Dios solo con la esperanza de obtener de él comodidad en la vida. Te sigo pero me das, te sigo pero me entregas, te sigo pero puedo establecer mi vida como yo quiero. Y entonces Jesús dice hey, hey si me vas a seguir no te pienso dar un lugar para recostar tu cabeza. Estas personas asumen su destino en la tierra como una vida para obtener lo que quieren sin trabajar. Ellos dicen Dios me puede dar sin trabajar lo que yo puedo conseguir trabajando. Estos encontrarán con una sorpresa fuerte en su vida. Tu destino profético no fue diseñado para complacer tu ambición personal, sino para hacerte parte de los deseos gloriosos del reino de los cielos contigo. ¿Alguien está entendiendo eso? Jesús conoce el corazón de los hombres. A este tipo, a este personaje. Jesús los ubica en la realidad. ¿Me quieres seguir? Sí, quiero ir hasta donde sea señor. Entonces Jesús le dice, oye, si tú a mí me ves como un tiquete a la prosperidad rápida y fácil, te esperan noches sin donde recostar la cabeza papi. Si tú lo que estás buscando es que yo te dé una vida tranquila y de reclinomático, con control remoto y piña colada, prepárate porque no voy a dejar que duermas una sola noche de tu vida. Le digo así. Pastor, entonces Jesús no va a dejar ni dormir. A este tipo de personajes no los va a dejar dormir porque son unos parásitos que quieren vivir de él. Y los va a enseñar a esforzarse y a trabajar duro. ¿Alguien dígame? Pero bueno, este es el primero. Hay más gente. ¿Seguimos? Antes de terminar con este personaje. Ellos están esperando que Dios sea como una mina de oro o un tiquete a ganarse la lotería. Cuando esas personas vean que la mina de oro no da oro y que la lotería no les dio el premio mayor, abandonarán su destino profético y ¿sabe qué harán? Se venderán ellos mismos al mejor postor. Entregarán su destino por obtener cosas y perderán lo que Dios tiene para ellos. A este tipo de personas, específicamente a este tipo de personas, Jesús no les va a revelar su bondad, aunque la tienen, no se las va a revelar. No les va a revelar la generosidad que Dios tiene para sus hijos. Ni les va a revelar la abundancia con la que Dios paga al que bien les sirve. A estas personas Dios les va a cerrar las ventanas de los cielos porque sabe que darles algo es arrojarlos a un abismo. ¿Por qué están tan serios? Díganle que está a su lado, este es el primer personaje. ¿Seguimos con otro personaje? Versículos 59 y 60 nos presenta otra opción. Dijo otro, dijo a otro, perdón, Jesús le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierve a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El segundo tipo de personas aquí es los que aceptan su destino, pero no quieren perder por Jesús aquello por lo que han trabajado toda la vida. Es decir, me quiero quedar con las dos manos llenas, en esta te obtengo a ti Jesús y en esta no me quites lo que yo he trabajado. En el caso de esta persona no es que el papá esté en la funeraria y haya que ir a enterrarlo al viejo, no, ese no es el caso. Cuando él dice, deja que yo entierre a mi Padre, espere que se muera el viejo que ahí viene la herencia por la que he trabajado, hermano. Yo llevo aguantando sacrificios, sacando esos marranos a comer todos los días, las gallinas, me ha tocado cuidar la finca. Y entonces, ¿qué? Le voy a dar eso a otro. Espere que me entreguen mi herencia y para que me entreguen que se muera mi papá. Cuando mi papá se muera, yo estoy dispuesto. A algunos jóvenes les pasa eso. Yo busco a Jesús cuando esté más viejo. Ahora no, ahora tengo que vivir la vida. ¿Quién sabe si te alcance? Ahora, en este personaje que dice, deja que primero yo vaya a enterrar a mis padres, hay que ser claro. Esta persona no tiene un interés por su padre. No es que ame al papá, es que el papá es la llave para lo que él quiere. A él le importa poco que el viejo se muera, por el contrario, para él es una gran bendición que el viejo se le muera. Porque lo que él quiere no es a su papá, sino lo que el papá le va a dejar. Él no tiene problema con perder a su padre y seguir a Jesús. Es decir, que pierda a mi papá y yo te sigo, no importa. Pero lo que él quiere es definir aquello que ama más que a cualquier cosa. Y es su herencia en la tierra. Y si una persona no es capaz de amar santamente al padre que le dio la vida humana, no va a poder amar más a Jesús que le está dando la vida espiritual, no lo va a poder amar. Para muchos su destino, en Dios, tiene menos valor y productividad que lo que ellos pueden hacer en la vida por ellos mismos. Para ellos es más importante sus influencias, su talento personal, su capacidad de hacer. Entonces, yo no puedo perder todo el potencial que tengo sirviendo a Jesús. Jesús dice, si algo es primero, tú no eres digno de caminar conmigo. Cuando tú pones algo o alguien primero que Jesús, entiéndelo, estás renunciando a tu destino. Jesús no será segundo de nadie. Jesús no será la segunda opción de nadie. Jesús no será el plan B de nadie. O es el Señor o no es nada. Dedito así, diga conmigo allá abajo. Ese es el segundo tipo de personaje. Primero lo que quiero conseguir y después el destino. Vamos al otro personaje, tercero. Versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia, perdón, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Señor, yo te sigo, pero déjame yo voy y me despido de mi mamá, de mi sobrinito que lo quiero tanto. Es la niña de mis ojos, de mi abuelita encarnación. Estas personas, ellos quieren concertar su destino con los hombres y después seguir a Jesús. Voy a contarle a los hombres lo que voy a hacer, voy a explicar mi decisión, voy a quedar bien con los hombres y después sigo a Jesús. Díganle que está a su lado, así no es. Estas personas hay que valorarles que están dispuestas a dejar sus seres queridos, sí. Pero deben darles una explicación de lo que Dios va a hacer con ellos. Qué difícil es poder explicar lo que uno no entiende para sí mismo. Yo puedo saber lo que Dios va a hacer con mi vida, claro. Yo sé que Dios me llamó a ser un predicador y Dios me va a usar y Dios va a hacer cosas conmigo. Ese es mi llamado. Pero que yo sepa absolutamente lo que me espera a la vuelta de la oreja, yo no sé nada. Yo estoy confiado en Él, en que Él cuida mi vida, cuida mis hijos, cuida mis generaciones. Ese es el llamamiento de Dios a un destino. ¿Cómo podría yo explicarle a mis familiares lo que voy a hacer? Le voy a contar un asunto privado. A mí me pasó eso. Cuando yo llegué al Señor, yo fui drogadicto y yo he contado esto. Y en esa época mi papá fue a Colombia, yo vivía en Colombia, y me dijo que tenían pensado para que yo me viniera a Canadá. De momento yo acababa de dejar la droga, estaba estudiando en el seminario y yo quería servir a Dios, era mi llamamiento. Tenía deudas hasta no más poder y problemas hasta donde no más no cabían. Para acabar de completar, me prestaron una moto y me la robaron. O sea, quedé empeñado del todo. Eso sí salía que se meten a esa religión y les va mal. A mí sí me fue mal cuando me metí a esa religión. Qué cosa tan brava. Todo me salía mal. Y allí, traté de coordinar con mi papá, no, es que yo quiero servir a Dios, yo tengo este deseo. Nadie me lo podía entender, ni ellos. Hasta que el fin de la conversación fue, usted va a terminar como su hermano que le dio por ser pastor, otro hermano mío mayor, y terminó que no tenía ni para comer él ni los hijos. Y pensé yo en ese instante, era apenas un pipiolo de la fe, estaba empezando, estoy hablando hace 30 años. Y tuve que decirle a mi papá, de la única forma que lo pude yo entender. Le dije, vea, ¿sabe qué, viejo? Con todo respeto, usted ha hecho con su vida lo que bien le ha parecido y yo no pude decir ni mu. Y me tocó aguantarme las consecuencias de lo que usted hizo con su vida. Ahora yo voy a hacer con la mía lo que Jesús diga. Y si voy a aguantar hambre y me voy a morir de hambre por Jesús, prefiero morir de hambre con Jesús que irme a un país a recibir dinero y perder mi destino. Resultado, digo yo, no me volvieron a hablar. Hasta mis hermanas no me volvieron a hablar. Porque yo había irrespetado y es así, no se hacía. Ok, es difícil que los hombres te entiendan lo que Dios está haciendo contigo. Si yo ese día tomo esa decisión me hubiera venido a Canadá, tal vez 15 años antes de lo que Dios se hubiera dispuesto. Y hoy sería un emigrante con un carro destartalado, creyéndome el dueño de este país y sin predicarle a otros. Por eso hay que aprender a esperar en el destino que Dios tiene para tu vida. Los hombres no te pueden dirigir, te dirige Dios. Y si hay hombres que me quieran ayudar a dirigir, deben ser gente espiritual, que entienda los propósitos de Dios. No la gente que está cerca de mi corazón, que me mira con el corazón de ellos y que quieren lo mejor desde el punto de vista humano. Dios no quiere para mí lo mejor, Dios quiere para mí lo perfecto, lo que Él diseñó. Alguien dígame. Denle un aplauso al Señor. Muchas personas dejan su destino porque les importa demasiado el concepto y la aprobación de los hombres y esto incluye la familia. Pues yo te digo, la generación que Dios está levantando es una generación respetuosa de la familia. Les hemos enseñado el amor en familia, el respeto a las autoridades. Pero si te lo quiero ser claro, el destino de la gente que estamos levantando es el destino de una gente que no va a transar con ningún ser humano. Que va a obedecer a Dios antes que a los hombres. Que está dispuesto a perderlo todo por hacer lo que Dios dice porque sabe que Dios lo va a usar. Alguien más dígame. Posicionar a tu familia en el lugar equivocado es idolatría. La familia es un medio para tu destino profético, pero no es tu objetivo. Y entonces allí lo ubico con mi vida. Angie, mis tres hijas, el bebé que viene en camino, no son mi objetivo. Yo no nací para tener una mujer y tener hijos. Ese no fue el objetivo de Dios cuando me dio la vida. Esa familia es un medio. Los hijos para llenarme de alegría y de propósitos en mi búsqueda diaria. Y mi mujer para que me alegre las noches. Doctor, ¿de qué está hablando? Otro le explica después. Como le dije yo al Señor, dámela para alegrarme las noches que yo me dedico en el día a trabajar para ti. Pero no es mi objetivo. Y si le pregunta a Angie, le va a decir lo mismo. Ella está feliz de sus hijos, está feliz de su marido, gracias a Dios. Pero pregúntele, ella sabe que yo no soy su objetivo, yo soy apenas un medio. El objetivo es otra cosa más grande que no puede estar metido en la carne de un hombre. Está determinado por el cielo, es de gloria eterna, perseverará eternamente. Y quedará como un testimonio a las generaciones. Tu destino lo debes asumir por fe. Por eso es imposible que otros te lo entiendan. Porque la fe es algo personal. No lo van a entender ni los más cercanos a ti. ¿Sabes por qué no te lo va a entender nadie? Porque ni tú lo entiendes. Porque si tú lo entendieras, ya no era fe. El cuento de Dios es, ven, sígueme, ¿a dónde voy? Usted no pregunte, solo sígame. Señor, ¿y qué vamos a hacer con eso? Usted no pregunte, solo sígame. Señor, ¿y el problema que tengo? Usted no pregunte, solo sígame. Señor, pero mira, dame alguna garantía. La garantía es que estoy contigo, sígueme. Eso se llama fe. Si los evangélicos recalcitrantes que nos taladraron los oídos diciendo, yo vivo por fe, yo vivo por fe, yo vivo por fe. ¿Hubieran entendido esto? Hubieran sabido que vivir por fe no es ser un parásito en la iglesia, limpiando la iglesia sin trabajar. Sino que se hubieran dado cuenta que vivir por fe es aceptar los retos que Dios te pone para hacer su voluntad y ser productivo para el reino. Alguien más, dígame. Una pregunta. ¿Qué ocurre a quienes huyen de su destino? Una buena pregunta. Dígame, dígame si eso no es una buena pregunta. Dígale que está a su lado. ¿Y qué pasa si yo huyo? No, no, pero no los oí preguntar muy bien. Dígame, diga. ¿Qué pasa si yo huyo? Como me conocen ustedes a mí, jamás he usado el miedo, el temor o el pánico para que la gente obedezca. Jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer porque nunca Jesús lo ha hecho conmigo. A mí Jesús nunca me ha metido miedo, me ha traído con cuerdas de amor. Por ningún motivo quiero buscar o infundir temor a que tú dejes el destino que Dios te ha trazado. Pero yo sí te digo, no tengas miedo a dejar el destino, pero yo tengo derecho a decirte lo que yo pienso de mi vida. A mí sí me da pánico abandonar el destino que Dios me ha trazado. Me da pánico, me tiemblan las piernitas de sólo saber que Jesús no está a mi lado. Que un día yo me diga no está, me daría pánico porque sé lo que es con Él y lo que es sin Él. Te repito, no te quiero meter miedo, pero yo sí me meto miedo a mí mismo. Yo sí le digo a mi alma, alma mía, sólo el Dios un día. Cuidado con ir a descarriarte, cuidado con salirse de la mano de Dios. Porque ya bastante me hiciste sufrir cuando no conocí a Jesús. Ahora no te voy a permitir que me tires a otro abismo. La llevo en sujeción, la amarro, le digo lo que tiene que hacer. No desea Dios apelar a tus miedos, a tus temores y a tus complejos para que le obedezcas. Eso no es lo que Dios quiere. Él desea traerte con cuerdas de amor. No creas que es con un látigo, o me sigues o llevas. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es te amo, nadie te amará como yo. No pierdas tiempo, no lo intentes donde no se te ha dicho. Ven conmigo, yo te aseguro que habrá paz, yo te aseguro que habrá bendición. Te atrae, te enamora. Para entender bien esto, volvamos al texto de Amós 5.19. Escuche esto. Esto es maravilloso. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrar en casa y apoyar es sumado en la pared y lo muerde la culebra. Escúchame, hijo, ten cuidado. Ten cuidado que huyendo de lo que para ti es un león, te encuentres en tu vida un verdadero oso. Dicen en Latinoamérica, salí de Guatemala y caí donde? En Guatepeor. ¿Qué tal que huyéndole a tu destino te estén metiendo en un hueco peor que el que hoy ves? ¿Qué tal que por huirle al león te encuentres en el abrazo de un oso que te va a abrazar? Porque ese es, me gusta la comparación del oso, porque ese es el destino contrario al de Dios. Jesús te dice, ven, ¿qué me das? Nada, sígueme. Solo cree. Mientras que el otro destino te muestra los brazos. Ven, yo te abrazo. Nadie te ha entendido. Yo tengo para ti una vida de gloria. Nadie ha sabido lo que tú vales. Ven, ven y te saca los brazos. Dios, esos brazos que te abrazan son los que te van a devorar. Por ahí hablan del abrazo del oso. El abrazo suele abrazar la presa antes de descuartizarla y comérsela. No dejes que el mundo te abrace porque el mismo que te abraza te vuelve pedazos. Acaba contigo con tus generaciones. Deja que Dios te defienda. No huyas del león. El león no es el diablo. El león es el león de Judá. Es Jesús que está rugiendo y te está diciendo, yo estoy contigo. Ven, sígueme. Buscando meterte. Dice ahí que este otro no solo se fue el león y se encontró un oso, sino que dice otra cosa más brava. Dice, para protegerse se metió a la casa. En la casa estoy seguro, ¿no? Aquí nadie me llega. Y cuando puso la mano en la pared una culebra lo picó. Buscando meterte en el lugar de tu seguridad. En la famosa familia que se volvió como un rito para los norteamericanos. La familia, la familia, la familia es buena pero es un medio, se lo repito. No es más importante que el reino de los cielos. Porque los americanos por salvar la familia traicionaron a Dios, se quedaron sin Dios y sin familia. Podría descubrir que dentro de tu casa podría estar la serpiente. Usando a los más débiles de tu familia para debilitar tu fe. Para infiltrarse y hacerte daño en contra de lo que Dios quiere hacer. Ya lo dije Señor, tocaba. Porque el diablo sabe. Que si tú eres demasiado dependiente del leño del hogar, bien poético. El leño del hogar. Si eres demasiado dependiente de tu casa y de tu familia. El diablo sabrá infiltrar la serpiente para que te pique desde adentro. Huyéndole al peligro. Que significa obedecer a Dios porque hay un grave peligro en obedecer a Dios. Es un reto. Por huirle a lo que Dios quiere hacer contigo. Satanás puede destruirte desde dentro de tu propio proyecto de vida. Y que te pique la culebra, pues ahí verás si alcanza a llegar al hospital. Pero lo peor es que vivas con la culebra adentro hasta viejo. Y que al final de tus años te des cuenta que todo lo que construiste no era otra cosa que una nida, un nido de víboras. Pastor, no sea duro. No sea bobo. Tiene un destino muy grande. Pastor, no está predicando en contra de la familia justo mañana que es Family Day. No, no estoy predicando en contra de la familia. Al contrario. Los hijos me van a agradecer que yo les diga esto. Porque el mejor regalo que usted le da a sus hijos no es sentarse a ver una película con ellos. Es darles la palabra. Darles fe. Ser un hombre de fe. Una mujer de fe. Una persona que cree en Dios. Es el mejor regalo para tu familia y tus generaciones. Pero veamos. Algunas posibilidades. Cuando le huimos al destino. ¿Le damos rápido? Consecuencias. Diga que está a su lado consecuencias. Diga que está a su lado. No se llene de miedo. Lo están atrayendo con amor. Diga. Lo primero. Que puede ocurrirle a una persona que abandona su destino. Es esto. Podría ser motivo de deshonra para Dios. Y descarnio para quienes miran tu destino. Ser una deshonra para Dios. Y un escarnio público. Véalo, véalo. El que decía. Con el evangelio cambia aquí. Velo, velo como quedó. Jeremías 20. 7 al 11. Me sedujiste. O Jehová. Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y me venciste. Mire que amor. Fue vencido por el amor de Dios. Cada día. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo. Doy voces. Grito. Salgo a las calles. Y digo que Cristo ama. En el evangelio cambia. Violencia. Destrucción. Porque la palabra de Jehová. Me ha sido. Para afrenta y escarnio. Cada día. Y dije. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante. Había en mi corazón. Como un fuego ardiente. Metido en los huesos. Traté de sufrirlo. Y no pude. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciar. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban. Si claudicaría. Quizás se engañará. Y decían. Prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él. Nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo. Como poderoso gigante. Por tanto. Los que me persiguen. Tropezarán. Y no prevalecerán. Serán avergonzados. En gran manera. Porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión. Que jamás será olvidada. Wow. Dios diciéndote. Haz lo que tienes que hacer. Vete al evangelio. Cambia. Toma decisiones en familia. Haz lo que tienes que hacer. Y tú dices. No lo voy a hacer. Porque esto. La gente me viene encima. Y me pasa mal. Y yo miro que mis hermanos. En la carne. Prosperan más que yo. Mi vecino. Llegó hace menos que yo. A este país. Si ya tiene los hijos colorados. Y la casa grande. Y yo con ese carro viejo. Estartalado. Y me pongo a mirar. Y digo. No voy a dedicarme a trabajar. Y hacer dinero. Eso también es bendición de Dios. Y Dios dice. Ve y hazlo. Que yo me encargaré. De poner en tu corazón. Un fuego que te queme. Hasta que te sientas. El más vil de todos los mortales. Por haber despreciado. Al Dios del cielo. No creas que Dios te va a decir. No te voy a prosperar. Te va a ir mal. No Dios dice. Vaya. Ojalá le vaya bien. Pero bien amargadito. Me digo yo. Bien amargadito. Para que sepa. Quien traicionó. ¿Sabe qué dijo el profeta Jeremías? Dijo. No aguanté. Yo decía. No hablo más. Yo no más. Ya estás. Hasta aquí llegué. No más. Pero dice. Ese fuego me quemaba adentro. Me quemaba adentro. Y yo decía. Ellos se burlan de mí. Ellos están esperando. Que yo fracase. Para poder clavarme el puñal. Ellos están esperando. Que mi propósito de vida. Se vaya al piso. Para ellos decir. Que da más resultado. Que viene una discusión. Y siéndole infiel a la mujer. Que caminando con Dios. Ellos están esperando eso. Y Dios te mira. Y te dice. Te pongo un fuego en los huesos. Que te queme. Allá está la vida fácil. Allá está el camino amplio. Allá está lo que el mundo te ofrece. Allá está la aceptación de los perdedores. Aquí estoy yo. Que te voy a hacer tan fuerte. Que tus enemigos serán vencidos. A tal punto. Que vendrán para que tú les ayudes. Segundo. ¿Estamos bien? La segunda. El segundo resultado. De abandonar tu destino. Puede ser. Vivir una vida de abundancia. Que te hará llorar. Amargamente. Por haber negado a tu Señor. Y haber tomado las redes. Que un día dejaste. Juan 21. Versículos 2 al 6. Nos habla de Pedro. Y dice así. Estaban juntos Simón Pedro. Tomás. Llamado el Didimo. Natanael. El decaná de Galilea. Los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro. Les dijo. Voy a pescar. Ellos le dijeron. Vamos nosotros también contigo. Fueron. Y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo. Hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron. No. Él les dijo. Echa la red a la derecha de la barca. Y hallaréis entonces. La echaron. Y ya no la podían sacar. Por la gran cantidad de peces. Pedro. Se encontró con Jesús un día. Y Jesús le dijo. Venid en pos de mí. Te haré pescador de hombres. Y él dejó las redes. Dice. Dejando las redes. Le seguía. Diga conmigo. Dejando las redes. Le seguía. Vino el ministerio. Tres años y medio de edificación. Vio milagros. Cosas gloriosas. Hasta caminó en el agua el hombre. Todo maravilloso. Hasta que un día Jesús dijo. Pedro. Prepares hermano. Porque me van a negar ustedes. Y Pedro dijo. Yo no. Estos otros maleantes tal vez. Pero yo soy el verdadero. Siervo del Señor. Y Jesús le dijo. Cojala suave Pedro. Porque hoy antes que el gallo cante. Usted me va a negar tres veces. No señor. Tal vez esto. Yo no. Cojala suave. Guarde la boquita Pedrito. Porque le toca como el dicho. Escupa para arriba que le cae en la cara. Suave Pedro. Y efectivo. Al final. De la noche. Estaba negando a Jesús. Pasaron los días. Y él viendo que Jesús no hacía nada. Para restaurarle su vida. Dijo. Voy a tomar las redes. Que dejé tres años y medio. Vuelvo a la pesca. El destino con Jesús era bonito. Se veía bonito. Pero eso es quimera. Eso no es real. Mi mujer está en la casa. Y quiere mercado real. Quiere que le pague la renta real. Quiere que le lleve el no frills real. Quiere que la lleve a un bol. Para comprar cosas reales. Vuelvo a la pesca. Los discípulos le dijeron a nosotros. ¿Para dónde vas? Hermano yo vuelvo a pescar. Muy bonito lo de Jesús. Pero en mi casa hay hambre. Y si así quiere le saco hasta pasajes bíblicos. Que el que no da para su casa es peor que un incrédulo. Yo tengo que ir. Y otros seis le dijeron. Vamos contigo hermano. Es hora de la prosperidad. Vamos a trabajar. Y se fueron a trabajar. No cogieron nada esa noche en ese mar. Y ahí se les aparece Jesús. Tapadito. Sin que lo viera en la noche. Todo el mundo abrigadito ahí. Y les dice. Hijitos. ¿Tienen alguna cosita de comer? Y me dijeron comer. No hemos sacado nada. No hemos pescado ni un resfriado aquí. Nada. Y les dice. Tiren la red a la derecha. Y va a ver lo que les pasa. Y tiran la red. Y ya no podían sacarla. Cuando ellos fueron a salir. Dice la Biblia. Que Jesús ya les tenía pescadito puesto ahí. Escucha. Tú puedes abandonar tu destino. El diablo te va a bloquear. Para que tú no puedas. Recibir la bendición. Cuando Jesús se te aparezca. No crea que te va a decir. Si ves. Ahí te voy a poner aguantado. Para hambre traicionero. Jesús. Va a idearse formas. Para que tú prospere sin él. Porque Jesús no compra hijos. No se trata de darle. Para que lo sigan. Se trata de que lo sigan. Por la única razón. El amor. Y los prospera. Y entonces me imagino. Que cuando ellos estaban pescando. Dijeron. Uy hermano. Vamos a sacar rápido pescado. Y pongámoslo a azar. Para darle al viejito. Porque el viejito. Que era un viejo. Al llamarlo hijitos. Al viejito que nos pidió pescado. Que fue el que nos dijo dónde tirar. Vamos a recompensarle. Hasta demás. Yo digo hermano. Que le demos siquiera. El diezmo de los pescados. A ese viejito. En una bolsa. Metámosle los más grandes. Para que los lleve. Para la casa de él. Hermano. Porque eso dicen algunos. Que dejan el destino. Yo voy a prosperar. Para bendecir la obra de Dios. Dios no necesita tus migajas. Dios necesita tu vida. Y entonces. Estas bellezas. Cuando miran para la playa. Ven que el que les había pescado. Ya les tenía asado. A ellos. Porque Jesús te dice. No necesito de tus obras. A mí me alcanza. Para mí. Para mi reino. Y te doy a ti. Alguien dígame. Seguimos. Tercero. Una persona deja su destino profético. Y puede caer. En una condición. Peor. Que aquella. De donde Dios le sacó. Puede caer. Segunda de Pedro 2.20. Versículo 2. Si me ayudan. Por favor. Aquí. Que me voy a pisar. En el cordón. Con la salvedad. No va a pasarme. Lo de papá. No. Que le estaban amarrando. El zapato. Y yo. Se le arrodillan. A los pies. Al pastor. Lo adoran. No. Sino que es mejor. Que la gente. Me critique en Facebook. Y yo no me voy a caer aquí. Hoy. Ustedes ríen de mí. El golpe. Vaya y venga. Pero la risa de ustedes. No las perdonaría. Gracias. Bendito. Te amo. Gracias. Ok. Escuche. Segunda carta de Pedro 2.20. Al 22. Dice. Ciertamente. Si habiéndose ellos. Escapado de las contaminaciones. Del mundo. Por el conocimiento. Del Señor y Salvador. Jesucristo. Enredándose otra vez. En ellas. Son vencidos. Su postre de estado. Viene a ser peor. Que el primero. Y escucha esta sentencia. Tan terrible. Porque les hubiera sido. Mejor. No haber conocido. El camino de la justicia. Que después de haberlo conocido. Volverse atrás del santo mandamiento. Que le fue dado. Pero les ha acontecido. Lo del verdadero proverbio. Esto me lo achaquen a mí. Que está en la Biblia. El perro. Vuelve a su vómito. Y la puerca. O la cerda. Lavada. Vuelve a revolcarse. Al lodo. Al cielo. Repito. Dios no te quiere meter miedo. Pero te quiere posicionar. En las posibilidades. Que te vienen. Ya no dependerá de Dios. No creas que Dios diga. Lo va a tirar al cielo. Lo voy a meter a que coma el vómito. Dios no va a hacer eso. Dios dice. Te vas de mi camino. Y yo me quedo aquí. Esperándote. Y de aquí para adelante. Cuenta de tu parte. Lo que el diablo quiere hacer. Yo voy a tratar de regular. Hasta donde. No te acabe del todo. Para ver si recojo. Las sobras tuyas. Algún día. Pero lo que te pase. De aquí para adelante. Tú le respondes a tus hijos. Le respondes a tus generaciones. Y me respondes a mí. Cuando nos encontremos. Usted sabe. Cuántas cosas. Quiere Satanás hacer. Contigo. Como venganza. A tu fe. A la osadía que has tenido. Hasta hoy. De aceptar a Jesús. Cuántas negaciones. Has tenido por Jesús. A cuántas cosas. Has dicho que no. Y el diablo. Le dio rabia. Que tú lo dejaras tirado. Y ahora le vas a dar. La oportunidad. Que él está esperando. Te quiere tener. En bandeja de plata. Te quiere tener. En el lugar equivocado. Con la gente equivocada. En el momento equivocado. Para cobrártelas todas. Sabes. El diablo. No sabe de misericordia. Te va a tratar de acabar. Un mundano. Se va a una discoteca. Rumbea. Se va para el motel. Y se va para la casa. Y no le pasa nada. Un evangélico. Se escarría una noche. Se toma una cerveza. Y esa noche. Le da el tiro. Porque el diablo sabe. Me dio una oportunidad. Se salió del cerco. Hoy es el día. Si no lo hago hoy. Mañana va arrepentido a la iglesia. Y el pastor Rubén. Lo va a recibir. Necesito aprovecharlo esta noche. Por eso cuida tu vida hijo. Cuida tu hija. Tu vida. Tú eres muy importante para Dios. No huyas de tu destino. No huyas del que te ama. No huyas del que te planeó. No huyas del que tiene más amor por ti. Que cualquiera. Buscando el final de nuestra enseñanza de hoy. Voy a Juan 6. Versículo 65 a 68. Escuche esto. Dijo. Por eso os he dicho. Que ninguno puede venir a mí. Si no le fuere dado por el padre. Desde entonces. Muchos de sus discípulos. Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso. Iros también vosotros. Le respondió Simón Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Este pasaje. Yo quería usarlo en otro mensaje. Que me lo estoy tirando hoy. Por darles. Pero a mí no me importa guardar mensaje. No importa guardar tu corazón. Escúchame. Aquí Jesús dice. Que nadie viene a él. Si no le es dado por el padre. Ese es el principio. De la asignación divina. Es decir. Dios asigna. Dios determina. Donde serás feliz. Donde serás edificado. Donde está tu leche y tu miel. Donde está la voz profética para ti. Dios lo determina. No lo determinas tú. Basta ya de esos evangélicos. Recalcitrantes y maleducados. Malcriados. Espirituales. Oye esa iglesia no me gusta. Ese pastor no me gusta. ¿Quién le dijo que es donde usted le guste? Es donde Dios diga. ¿O usted cree que yo estoy aquí porque me gusta? Yo amo Canadá y los amo a ustedes. Pero no voy a ser hipócrita. Yo quisiera hasta ahora estar en Miami. Tal vez bronceándome. En Colombia. Jugando con mi nieto. Pero no es donde yo diga. No me mando. Me compraron por un precio. Mi vida no la manejo yo. Yo ya soy un esclavo del amor de Jesús. Ya no hago lo que me da la gana. Me hago lo que él dice. ¿Alguien dígame? Algunos están diciendo. Pero eso es usted pastor. Y usted también. Oveja. Tu destino. Está ligado a la asignación determinada por el Padre para ti. Es el Padre el que determina. Las coordenadas que tu vida debe seguir. Para lograr los objetivos divinos. Dicha asignación. Es el canal por donde Dios generará tu carácter. Para poder enfrentar tu destino. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo voy a sacar a usted del paseo y me meto yo. Yo sé que yo soy una asignación para Papá Naún. Y que él es mi asignación profética. Ahora. Yo sé. Que a través de ese hombre. Mi carácter va a ser formado. Para poder recibir. Y administrar lo que Dios ha determinado. Si yo rehúso ese canal. Me quedo sin carácter. Y aún lo que Dios planeó. Me puede destruir. Esa asignación divina. Me va a dar la gracia necesaria. Para yo vivir la vida que Dios ha planeado. Créame que es verdaderamente imposible vivir el plan de Dios sin la gracia necesaria. Se requiere una gracia. Esa gracia viene a través de tu asignación. En este caso Jesús dice. Los que a mí vienen es porque el Padre me los envía. Ahora. ¿Sabes qué hicieron algunos desde aquel día? ¿Sabes qué hicieron? Se fueron. Abandonaron a Jesús. Dice que de aquel día muchos se fueron. Claro. Imagino que si esos conocían. Demasiada teología. Habían leído. Demasiado libros de Spurgeon. Y de. ¿Cómo se llama? El alemán. Bueno. Bueno. Todos estos teólogos. Chichirichis. Estarían pensando. Oh. ¿Será que el Padre no designó aquí? ¿Será que el Padre me quiere allá? Acuyá. Mentiras. Todas esas componentes de teología en tu cabeza. Es para encontrar razones para huir a lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Porque el destino de Dios para encontrar el destino de Dios tú no necesitas ser un teólogo. Sería demasiado cruel Dios ponerte a estudiar teología para que tú sepas para qué sirve en la vida. No. Tú vas a estudiar lo que tienes que trabajar. La teología la estudia un hombre de Dios que es usado por Dios y te da la voz de Dios para su vida. ¿Alguien dígame? Ahora si no tiene teología ese hombre de Dios y tiene el Espíritu está listo. La teología es una herramienta opcional. Oiga lo que estoy diciendo. Opcional. El Espíritu no es opcional. Si no tienes el Espíritu eres como un símbolo que retiñe no servirá para nada. Pero escuche. Cuando Jesús habló de la asignación del Padre muchos se fueron, se apartaron. Estos se identifican con el Padre. Pero no se identifican con Jesús. Más o menos sería como, bueno, el Padre es mi Padre celestial. Está bien, pero el carpintero. No, yo no me lia con él. ¿Por qué me tengo que sujetar a un carpintero? ¿Por qué tengo que hacer lo que dice Jesús de Nazaret? ¿Por qué tengo que hacer si conocemos a su mamá que llama María, a sus hermanas, a sus hermanos? Ahí está todo, todo lo conocía. ¿Por qué? ¿Por qué? Identifícate con el Padre y no te identifiques con tu asignación y perderás tu destino profético. Escúcheme, para estos que se fueron, Jesús era muy poca cosa para ellos. Es decir, Dios había tenido que mandar a otra persona mejor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no está ahí su familia con nosotros? Jesús era muy poca cosa, porque hay gente que mira la asignación por lo que la asignación es humanamente. Y no es por lo que sea humanamente, sino por lo que carga de Dios en ti. Si Dios ha puesto lo tuyo en esa asignación, agárrate duro, porque si te vas, se pierde lo tuyo. Se pierde lo que Dios te dejó. Yo lo tengo claro. Yo tengo claro que mi leche y mi miel corre por un canal que se llaman a un rosario. Y de ahí no me despega nadie. El otro día el pastor Naysak le dijo a Juan, aún estoy con Rubén. Y lo que le dijo es, ese es como un chicleje, lo tengo pegado todo el tiempo. Ahí no me va a despegar nadie, nadie me despega. Nadie. ¿Por qué? Porque ahí está mi asignación, es que yo no soy bobo del todo, parezco, pero no soy. Esa actitud de que el padre está bien, pero tú no me des mi asignación, es una actitud de rebeldía. Que confirma la idea que Dios se equivocó al no contar contigo para lo que te iba a asignar. Es decir, cuando tú dices, no, yo no soy de acuerdo, yo el Señor, pero aquí los hombres están diciéndole, ¿sabe qué Señor tú te equivocaste? Debiste preguntarme a mí primero, yo te hubiera dicho que era lo mejor, porque tú estás trabajando independientemente de mí, yo te tengo a ti, yo puedo decirte, ay, bájale rebelde, cuádrese, deje votar corriente, no haga el ridículo espiritual, que los demonios deben estar burlándose de usted. Acepte lo que Dios le dé. Y la mejor forma de demostrar que tu asignación no es lo mejor, es superándolo en amor. Superándolo en amor. Jesús no presionó a sus discípulos a aceptar el reto de su destino. Señor, mira, se están yendo los otros. Jesús, no me vayan a ir, se me van los diezmos, por favor, no me van a dejar. Mire la respuesta de Jesús. ¿Y ustedes por qué no se van? No es que Jesús lo desprecie, es que Jesús quiere estar seguro que el que se quede, está enviado por el Padre y entiende los propósitos del Padre. El que se quede sin los propósitos del Padre, le va a dañar los hijos al Padre de esa casa. Le va a corromper el oído a otros, le va a dañar la fe a otros. Y los pastores tontos, se pelean porque vengan ovejas de otro lugar, porque que vengan los que Dios manda, los demás que se vayan a su casa, o a su posilio, a donde quieran. Es la asignación de Dios. Jesús no los presionó al reto del destino. Jesús los instó, los invitó a abandonarlo. Porque nadie puede conquistar lo determinado por Dios, si no cree en la voz profética que Dios le ha puesto. Escucha lo que te estoy diciendo. Nadie puede adquirir las bendiciones que Dios ha planeado, si no respeta y valora la voz profética por donde viene. Porque escrito está. Creer en Jehová y estaréis seguros. Creer en su profeta y seréis prosperados. Note que la seguridad viene de Dios. Pero la propulsión, la impulsión, el crecimiento, la abundancia, la estabilidad de mi vida, viene por creer la palabra profética que se me es dada. Así que yo estoy fundamentado en la roca que es Cristo, estoy seguro en la salvación que me da mi Dios, pero yo sé que para prosperar en mi destino, tengo que seguir el conducto de mi papá Naúm. Por ahí viene. Por ahí Dios me bendice. Por ahí Dios me equipa. Por ahí Dios me abre puertas. Por ahí Dios me garantiza victoria. Alguien dígame. La respuesta de Pedro es categórica. Usted por qué no se van, dice Jesús. ¿Qué hubo pues? La respuesta de Pedro. Mire este hombre. Le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes un culto tan agradable los domingos. Solo tu iglesia tiene aire acondicionado y calefacción en invierno. Mire Pedro, ¿a quién iremos? Si escuche la respuesta, la razón por la que él dice, no hay un lugar del mundo donde me pueda ir. Escuche. Tú tienes palabra de vida eterna. Una vez que tú hallas la palabra profética para tu vida, no hay un lugar donde ir y ser feliz. Porque la asignación que Dios te da no es por el carácter o la pinta de tu pastor o la iglesia donde predica, sino por la palabra profética que trae a tu vida y que va a abrir la senda de gloria para ti y para tus generaciones. Escúchame hijo, si Dios te ha traído a este lugar hasta este momento de la visión Maranata Toronto es porque Dios te ha asignado a esta casa, a este espíritu, a esta visión. En esta visión Dios te va a desarrollar. En esta visión Dios hará de ti alguien útil. En esta visión Dios logrará tu realización personal, la de tus hijos, la de tus generaciones. Te harás productivo como nunca lo podrás hacer en ninguna área de tu vida. Y tendrás la espiritualidad que no podrás conseguir en ningún congreso apostólico y profético del mundo. Porque toda la gente que anda de congreso en congreso es porque no tiene una voz profética para su vida en casa. Vamos a tal congreso en tal país. ¿Para qué? Yo prendo Facebook y escucho, papá, nada más de eso me llena, me llena de fe. Yo qué congreso necesito de nada. Si no me alcancé el tiempo para comerme todo lo que papá naúl me da. Si escucho un mensaje y en la mitad ya estoy torombolo, torombolo, porque cuando la voz profética te habla, no te enseña Biblia. Sino que te abre un camino impresionante. Y papá naúl dice una frase y se me abre como para tres o cuatro mensajes. ¿A dónde meto todo esto? Señor, ayúdame. No huyas de tu destino. Dios quiere un plan para tu vida. Te lo digo de dos formas. La primera llena de pasión y amor. No huyas de tu destino, Jesús te ama. Y la segunda al estilo mío. No huyas de tu destino, no seas cobarde. Tus hijos merecen que tú les des lo que Dios ha planeado. Una decisión tuya puede acabar con el destino de tus hijos. Puede hacerlo, dar vueltas. Yo perdí diez años de mi vida en la droga. Siendo, habiendo sido criado en un hogar evangélico. ¿Sabe por qué? Porque no me enseñaron a conocer mi destino profético. Y tú y tus hijos están conociendo lo que es el destino profético. Es entender que Dios tiene un plan. Lo que decía Angie esta mañana. Con lo de los niños nos conmovió tanto. Ver a los niños, ¿no? Pedir como piden. Por ejemplo, niños que escribieron. Yo pido que Dios me ayude a predicar de Jesús. Y que me dé la muñeca tal. Yo quiero que en mi casa haya paz entre mis padres. Y que Dios me dé el carrito no sé qué. Ahí está el niño. Pero ahí está el espíritu recibiendo bases para gloria. Ayer mientras estábamos en la calle en el evangelio cambia. Y yo con mi bandera miraba. El espíritu me decía. Si esto están haciendo jóvenes que han sido adiestrados. ¿Qué van a hacer los niños que están siendo formados desde abajo? Y que están creciendo en las calles de Toronto. Predicando a Jesús. Va a ser una generación muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cuánto hicieron? ¿Cuánto están dispuestos a decirle Señor? Yo no voy a huirle a mi destino. Los mismos 7 de siempre hermano. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto están dispuestos a decirle Señor? No le voy a huir a mi destino. Colócate de pie. Colócate de pie y comienza a orar. Comienza a pedirle al Señor bendición en esta tarde. Cota la vacía. Dile al Señor que te abra el entendimiento. Dile al Señor que te abra el entendimiento. Cota la vacía. Gracias Padre. Gracias Padre. Te bendecimos. Te adoramos. Te damos toda gloria. Cota la vacía. Sigue orando. Ora, ora, ora. Levanta tu voz. Estás clamando para abrir tu destino profético. Onda, raba, sota, raba, cataraba, sía, raba, cora. Onda, raba, cotaraba, saraba, quía. Abre los cielos Padre. Abre los cielos y el entendimiento. Oh Padre, somos una generación privilegiada a la que nos has dado, Señor. Una confirmación poderosa de lo que harás. Somos la generación de los últimos tiempos. Estamos levantando los últimos recursos del cielo para cambiar el mundo. Onda, raba, so, raba, sía. O, taraba, cataraba, sía, raba, baba, 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 baba. Onda, raba, si, taraba, conda, raba, sal. Levanta tu mano ahora. Levanta tu mano. Xica, taraba, deja que el Espíritu te ministre. Onda, raba, sía. Deja que Dios te ministre. Dios te ha llamado, hijo. Te ha llamado a luchar contra el infierno y a salvar pecadores. Dios te ha llamado a reventar cadenas de opresión y liberar cautivos del demonio. Dios te ha llamado para impartir salud, para sanar enfermos de la misma forma que Jesús lo hizo. Dios te ha llamado a restaurar hogares y, ¿sabes? Los niños de esos hogares y los jóvenes te van a amar y te lo van a agradecer siempre. Dios te ha llamado a construir un nombre que los demonios reconozcan y respeten. No hablo solo del nombre de Jesús. Hablo de tu nombre. No te des miedo a lo que te estoy diciendo. Cuando los hijos del tal Bar Jesús fueron a echar los demonios del hombre, los demonios dijeron, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pedro. A ti te conocen. Los demonios tienen que saber quién eres tú. Dios te está llamando para que seas reconocido por los demonios y por las tinieblas. Dios te está llamando a cambiar ciudades, a conquistar naciones, a generar avivamientos. Dios te está llamando a una vida santa, a una vida que pueda convencer de la verdad a aquellos que la religión ha defraudado. Dios te está llamando a hacer una generación de cambio que marcará a Canadá con un antes y un después de ti. No te dé miedo lo que te digo. Gente dirá, este país fue antes una cosa y después otra cosa, después de que tú llegaste a ellos. Familias dirán, mi familia fue una cosa antes de que este hombre, antes de que esta mujer llegara a mi vida, otra después. Y hablarán de ti. Tú vas a cambiar el destino de gente. Dios te ha llamado a hacer una expresión humana del amor de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Dios está metiendo en tu cuerpo el Espíritu de Dios para poseerte y salir a vivir la vida de gloria en tu cuerpo, con tus ojos, con tus manos, con tu boca. Dios te ha llamado. No huyas, hijo, de tu destino. No huyas de tu Dios. No huyas de la gloria que Él te ha preparado. No huyas de la gloria que Él te ha preparado.